3, 2, 1 Todo fue risa y alegría en el festejo de Aliada de las Madres organizado por el diputado Guillermo Romo Méndez en el cuarto distrito, donde asistieron unas 400 mamás. Las mujeres en todo momento disfrutaron del buen ambiente amenizado por el tradicional mariachi, además de un grupo norteño. Carnitas de cerdo acompañada de botanas fue lo que se le gustó en el festejo. En todo momento las madres entrevistadas mostraron su gratitud para con el diputado, ya que dicen ha estado al pendiente de sus necesidades y ha mostrado sensibilidad a sus problemas. Las madrecitas esperaban con ansia al legislador, sin embargo casi al término del mariachi su equipo se disculpó con los ahí presentes, ya que no pudo asistir por estar en una comisión. El diputado no olvidó su compromiso y mandó una silla de ruedas para una persona con discapacidad. La mujer que la recibió acompañada de vecinas y amigas le brindaron porra a manera de agradecimiento al legislador. Finalmente todas las madres recibieron un presente por parte de Romo Méndez. Informo para ahora 24, Ocio Matines.